Antioquia la más educada. A mí me ha tocado como gobernante ver, por ejemplo, los cambios extraordinarios en el tema de las tecnologías y todo lo que es la apropiación digital en nuestro territorio. Yo fui alcalde de Medellín en el 2004 y muchas de las cosas que estamos haciendo hoy eran impensables en ese momento y han pasado. Nosotros tenemos un programa que se llama Antioquia Digital. Antioquia Digital es el mecanismo que desarrollamos para llegar a todo el mundo de la educación con las herramientas digitales. A cada colegio, a cada universidad, a cada espacio estamos llegando. Lo digo con orgullo, el sitio web asociado con Antioquia Digital ya ha ganado reconocimiento como el mejor web de educación en Colombia. Ha sido un programa maravilloso. Igualmente tenemos la página nuestra, la página de la gobernación, donde ahí está todo. Nuestro compromiso es con la transparencia y la tecnología, una de sus principales virtudes en el contexto de lo público, viene utilizada para que todo se vea. Y nosotros lo tenemos todo, físicamente todo. Por eso hemos ganado reconocimientos de todo tipo. Transparencia Internacional, por ejemplo, la institución, la gobernación, el gobierno que saca las mejores notas en transparencia somos nosotros. En el índice de gobierno abierto, una cantidad de reconocimientos, todo se vea, que todo se vea. Hemos utilizado, por ejemplo, mecanismos como este para hacer streaming y para hacer rendiciones de cuentas. Entonces, mezclamos de todo tipo nuestra información para llevarla a la gente. Por ejemplo, en esta semana que estoy grabando este video, nosotros pusimos en marcha la jornada única en 15 municipios de Antioquia con la ministra de Educación a través de los parques educativos y ciudadelas y nos conectamos por un hangout y pudimos conectar Vigida del Fuerte, que queda aquí, con Yarumal, que queda aquí, y con Peque, que queda aquí. Y nos vamos pegando. La tecnología es una herramienta poderosa. Tenemos la Universidad de Antioquia llegando a todas las escuelas de Antioquia. Vamos con ese programa, vamos para la universidad, perdón la redundancia. La tenemos utilizada en todos los espacios de nuestra actividad. Y es maravillosa. Yo personalmente, como gobernador, tengo el Twitter como una herramienta permanente para ir comunicando lo que estamos haciendo. Tomo fotos, envío, grabamos videos, hacemos todo tipo de cosas. En fin, nosotros utilizamos las tecnologías, nos educamos, nos transformamos y son una parte muy importante de nuestra relación con la ciudadanía.